Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les voy a enseñar a instalar Internet Explorer en Ubuntu 18.04 Comenzamos, recuerden que todos los códigos que se utilizan acá van a quedar en la descripción del video Bueno, lo primero que hacemos es ir a inicio y buscar terminal Luego abrimos una terminal y en esa terminal escribimos lo siguiente Primero tenemos que instalar Wine 4 o superior, para esto utilizamos este comando Lo metemos en la terminal, le damos Enter, nos pide la contraseña, se la introducimos y ya nos muestra OK Después de esto hay que agregar el repositorio de Wine y esto depende de nuestra versión de Ubuntu El mío es 18.04 así que voy a escoger la segunda Así que lo copio Luego de esto pues lo pego en la consola Y le doy Enter Y espero a que termine de procesar todo lo necesario para agregar este nuevo repositorio al sistema Desde este repositorio es de donde se van a descargar todos los paquetes que se van a instalar Para Wine Listo, después de esto lo que escribo acá es apt-get update Sudo apt-get update Sudo apt-get update Esto sirve para actualizar el software disponible para instalar en Ubuntu desde los repositorios Después de que ya mi sistema se ha actualizado lo que voy a hacer es a instalar el paquete Después lo que voy a hacer es instalar el paquete utilizando apt-get install Y le doy Enter Y acá me pide que confirme, le digo que sí Que sí quiero que se ocupe el espacio necesario para instalar Wine en mi computador Ahora para verificar que sí tengo instalado Wine 4 Le voy a escribir lo siguiente Wine espacio raya raya versión Y le doy Enter Y como podemos ver pues ya me dice que tengo la 4.0.1 Después lo que necesitamos hacer es instalar el Play on Linux para lo cual abrimos una terminal Y en esta terminal copiamos esto para bajar la llave del Play on Linux Recuerden que estos códigos están en la descripción del video Le damos Enter Metemos la contraseña y le damos Enter y nos dice OK Después agregamos el repositorio del cual vamos a descargar Esperamos a que termine Y luego de esto Utilizamos sudo apt-get update Para actualizar una vez más los repositorios de nuestro computador Para actualizar una vez más el software disponible para nuestro computador Y luego utilizamos el comando sudo apt-get install play on Linux Escribimos esto en la consola sudo apt-get install play on Linux Le damos Enter Y esperamos a que termine de instalar el Play on Linux Y cuando termine vamos a abrir Play on Linux Vamos a Inicio Y buscamos Play on Linux P-L-A-Y Aquí está Play on Linux Le damos click Esperamos a que ahora Nos pregunta una cosa Le decimos que sí Le damos click en Install Luego venimos a la pestaña donde dice Internet Y buscamos el Internet Explorer 8 Y le damos click en Instalar Después le damos click en Siguiente Aquí básicamente consiste en seguir dándole click en Siguiente Y Siguiente Y Siguiente Y Siguiente Después nos pide que instalemos unas cosas en Wine Le damos a Aceptar a Todo Simplemente Y esperamos a que termine de instalar Acá nos pide que si queremos instalar cosas Pues le damos OK A todo lo que nos pide que instalemos Y como ven ya Ya estuvo Terminó Ahora tenemos nuestro Internet Explorer Vamos a abrirlo Doble click Y como ven Aquí nos abrió Internet Explorer Vamos a ver si se puede entrar a otra página Vamos a intentar entrar a YouTube Bueno no me acuerdo de la dirección de YouTube Así que voy a venir y la voy a buscar acá En Mozilla Es esta www.youtube.com Bueno entonces La copiamos acá www.youtube.com Y listo señoras y señores Ahí entró a YouTube Aunque YouTube no corre con este navegador tan viejo Pero pues como pueden ver Ya nos funcionó Ya se puede navegar en Internet Utilizando Internet Explorer 8 en Ubuntu Bueno gente Si les gustó este video No olviden darle like Dejar un comentario Diciendo que les pareció el video Y suscribirse a mi canal Para recibir nuevos y mejores videos También pueden visitar mi canal Donde hay unos interesantes videos Sobre experimentos Proyectos Y muchas cosas más Antes de irme Quisiera Entrar De nuevo al Explorer Así que voy a inicio Busco el Explorer No me aparece Voy a escribir Internet Explorer A ver Ya recordé Que es lo que ocurre Lo que ocurre Es que hay un acceso directo En el escritorio Desde el cual se puede entrar Así que solo es darle click En el acceso directo Que está en el escritorio Yo soy Rafa Geck 2013 Nos vemos en un próximo video Hasta pronto